Hola mis amigos de Canaltech Meteos, presento mi barómetro de neuroide que tengo actualmente y que llevo teniéndolo desde hace mucho tiempo y sigue funcionando de forma correcta con pequeños ajustes cada dos años. ¿Qué es un barómetro? Un barómetro lo que pretende es medir la presión atmosférica en el lugar donde está ubicado. Para ello, lo único que necesitamos previamente es calibrarlo a la presión del nivel del mar, según las mejores prácticas internacionales que indica que es lo más adecuado para poder hacer la comparación con otros sitios. El barómetro tiene dos flechas, una roja y una blanca. La roja es la que nosotros seleccionamos para dejar una presión específica y la blanca en cambio la que especifica el propio barómetro en cada momento. Una presión alta de en torno a mil 15,000, 20,000, 30,000 o más milivares significa un tiempo anticiclónico entre 10,000, 10,000, 15,000 milivares ser pantano barométrico por lo que hace regularcillo, inseguro y por debajo de 10,000 es un tiempo bastante, puede ser un tiempo borrascoso. Por tanto, cuando decíamos que la presión entre 10,000 y 15,000 es un tiempo bastante inseguro y de incertidumbre, con posibilidad de momentos de lluvia y en momentos de buen tiempo. Cuanta menos presión, hay más probabilidad de inestabilidad en el tiempo, con lluvias, con mucho viento y con mal tiempo. O en cambio, cuanto mayor es la presión, pues realmente es un periodo más anticiclónico, con menos viento, con celos despejados y con niebla. Una parte básica en la interpretación de los barómetros son las tendencias, a las pocas horas o a los pocos días, ya que demuestra que si la tendencia sube, pues se tiende a un periodo mucho más estable. Pero en cambio, si la tendencia es descendente, se presupone que podemos seguir a un tiempo mucho más inestable y lluvioso. Si vemos cambios de presión bruscos tanto hacia arriba como hacia abajo, significa que hay una alta probabilidad de que haya fuerte viento en la zona. Para poder ver las tendencias barométricas en un corto periodo de tiempo, es bueno darle pequeños toques flojos en el centro del barómetro, para ver si se mueve o no la aguja. En este caso no se mueve, ya que estábamos en un tiempo bastante estable. Pero, en caso de que se moviera hacia arriba o hacia abajo la presión, indicaría que iríamos hacia inestabilidad o hacia mayor estabilidad si la presión aumenta. Esto es muy interesante para pronosticar el tiempo en las próximas horas. Bueno mis amigos de Tech Meteo, eso es todo, hasta un próximo vídeo, ¡chao!